Por su parte, el alcalde de Buga también se refirió a este importante resultado que se logró con las autoridades. La operación Cazador es un mensaje contundente a la delincuencia y el mensaje es de articulación interinstitucional, de trabajo mancomunado y de coordinación territorial. Tan importante como que actúe policía, ejército, CTI y gobierno juntos, es que los territorios se hablen. No somos ajenos a lo que pasa en Buga, a lo que pasa en Tuluá, a lo que pasa en Cerrito y en los municipios de Aledaños. Los delincuentes tienen un comportamiento en esta región que tiene rasgos en común y que obliga a que los territorios de las regiones articulen acciones. Ese es nuestro mensaje. Vamos a seguir trabajando de la mano de los organismos de seguridad, de la mano de los mejores alcaldes y de la mano de nuestra gobernadora Clara Luz Roldán, para que no solo la salubridad de los vallecaucanos, sino también la seguridad y la tranquilidad no afecten el orden público. Donde hay seguridad, donde hay tranquilidad, hay convivencia social, hay inversión, hay empresa y hay desarrollo. Y ese es nuestro propósito, seguir trabajando por este valle invencible, un valle de oportunidades, un valle con inversión, pero sobre todo con seguridad para los vallecaucanos. Recientemente también se anunció en Buga la desarticulación de bandas delincuenciales que han permitido el esclarecimiento de hechos delictivos. Hemos hecho un trabajo desde el Consejo de Seguridad, atendiendo los requerimientos de los organismos de seguridad, entendiendo la importancia y la preponderancia que tiene en este momento no permitir, bajo ninguna circunstancia, que los índices de delitos se aumenten, para que no se sume un problema más a los territorios. Pero ahora el compromiso es, como lo mencionaba ahora en la rueda de prensa, invitar a los padres de familia, al sector empresarial, al sector multilateral, a que entienda que las responsabilidades son compartidas, que no todo puede estar en carga de la policía o del alcalde, y que cada uno en su grado de responsabilidad y competencia pueda aportar un granito de arena por la seguridad y bienestar de los vallecaucanos. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.